Valoración geriátrica integral. ¿Qué es la valoración geriátrica integral? Para un cuidador, es fundamental identificar las condiciones de salud del adulto mayor y planear su atención de manera correcta. Para esto, es importante saber qué es la valoración geriátrica integral o VGI. Esta permite hacer un diagnóstico integral, dinámico y estructurado del adulto mayor. La realiza un equipo de especialistas, médico, psicólogo o psiquiatra y trabajador social. La VGI considera cuatro aspectos relacionados entre sí, clínico, mental, social y funcional, que sirven para generar una estrategia de intervención, tratamiento y seguimiento que ayude en la adecuada atención del adulto mayor. El aspecto clínico incluye tres acciones que lleva a cabo el médico tratante. 1. Una entrevista, con preguntas al adulto mayor y a la familia, a partir de las cuales se identifican datos generales, edad, sexo, religión, orientación o nivel sociocultural, estructura familiar, patrón de vida, factores ambientales y estado de salud actual, para saber si el adulto mayor padece enfermedades crónicas o alteraciones geriátricas, como nutrición, incontinencia o estreñimiento, inmovilidad, pérdida de la audición o de la vista. 2. Una exploración física minuciosa, es decir, un examen para encontrar evidencia física de capacidad o incapacidad funcional en el cuerpo del adulto mayor. Va de la cabeza a los pies y puede variar de acuerdo a la edad y padecimientos. También se verifican sus signos vitales, peso, talla, estatura, postura, marcha, piel, aseo y aspecto general. 3. Los estudios de laboratorio que se requieran para complementar este diagnóstico clínico. En el aspecto mental, el diagnóstico lo realiza el médico tratante y el psicólogo o psiquiatra. Se inicia con la obtención de datos y la exploración física, que ayudan a identificar si el funcionamiento afectivo y mental es normal, de acuerdo con el proceso de envejecimiento que presente el adulto mayor. Los aspectos mentales que se valoran son respuesta verbal, que es la habilidad para articular palabras, respuesta motora, destreza o agilidad para moverse, aprendizaje y memoria. En ocasiones, los deterioros mentales tienen causas orgánicas, sociales, clínicas o psicológicas. Para lograr una óptima calidad de vida del adulto mayor, hay que estar atento a síntomas que reflejen depresión, ansiedad o demencia, y saber detectar sus emociones y estados psicológicos. En el aspecto social, el diagnóstico permite identificar la calidad de vida del adulto mayor y cómo se relaciona en su entorno familiar y social. También ayuda a conocer su situación económica. Quien realiza esta tarea es el trabajador social. Por último, en el aspecto funcional, al diagnosticar al adulto mayor, se observa su nivel de independencia durante sus actividades cotidianas. Se realizan algunas pruebas físicas y se aplican cuestionarios, con los cuales se identifica el nivel de deterioro funcional que la persona puede ir padeciendo gradualmente. Algunas actividades que permiten valorar el grado de independencia o dependencia del adulto mayor son, básicas, vestido, alimentación, aseo personal, uso del WC. Instrumentales, es decir, que requieren movimientos más precisos, como uso del teléfono, manejo de dinero, preparar alimentos o ir de compras, por mencionar algunos. Avanza, habilidades para moverse por sí mismo o con la ayuda de bastones, andaderas, silla de ruedas o muletas. No olvides que también te ayuda mucho platicar con el médico tratante y con los familiares. Gracias. 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 Gracias.